¡Eh! ¿Tenéis? ¿O no tenéis? Si queréis venir conmigo, os tengo que decir Cuando te miro en los bolsillos, no tengo el espíritu Controlarás afuera, nos queremos creer Si queréis venir, hay un cajón por ahí ¿Qué queréis decir? ¿Qué queréis decir? Y el mundo en el que hay, lo muerto que vi La noche de hoy, llenando para mí Lo muerto todo, lo guardo para ti Si queréis venir, pregunto por ahí ¿Tendréis espíritu? ¿Qué queréis espíritu? Siempre que he soplado, todo puesto de espíritu Otra valla, todo ciego, siempre dado cero cero Todo ciego de whisky Dios Dios Y una vez en el control, al rector, al guardar capir Soplo tranquilo, ser uno de mis No ha estado negativo, ahora chupan mi ruido Este es su control, le drogas y el alcohol Le andáis a sprint, le andáis a sprint ¡Parte! ¡Tenéis! ¡Vos lo tenéis! ¡Ya mi casco, gente!